Hoy camino a la locura y aunque todo de tortura sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me dejó el momento de perder Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver A ti me sos otra vez Llegaré hasta donde estés, no sé perder, no sé perder Quiero volver, volver, volver Ahora tanto a usted